Estos son solo algunos de los ejemplares de los principales periódicos de Perú de los últimos dos días. Aquí, al parecer, la prensa no pretende informar, sino dar órdenes. El tema del tratamiento de los medios, de elevar este incidente doméstico a una cuestión de Estado, es un poco el juego, el rol de los medios de comunicación hegemónicos en nuestro continente. En Perú, en Ecuador, en Venezuela, todos juegan así. Entonces, aprovechan este tipo de incidentes para levantar algo, trajiversar un poco la información frente al ciudadano, que es la verdad que él tiene a la mano. Y lo más lamentable es que los gobiernos muchas veces caen en este juego de la prensa, y por rechazo o por temor, terminan tomando decisiones por los titulares. Entonces, esta prensa que se juega muchas veces sus titulares, o, bueno, básicamente por un tema monetario, qué titular vende más, cuántos titulares, cuántos periódicos voy a vender con este titular, y su único objetivo es vender, ¿no? Y digamos que su única ética periodística está mirando el bolsillo. Entonces, ese es un tema que nosotros ya lo conocemos. Es una verdad que cada día se abre paso más en nuestra región, y cada día tienen menos credibilidad esos medios de comunicación. El embajador del Ecuador ya se retiró del país, ya se fue. Basta prender un televisor para darse cuenta del amplio despliegue mediático dado al incidente entre el embajador ecuatoriano Rodrigo Río Frío y dos ciudadanas peruanas. Nadie se dio cuenta de él. Bueno, ahí ven, es cuando cae. Aquí se muestra cómo, frente a la agresión de estas mujeres, el diplomático actúa en defensa propia y busca también salvaguardar la integridad de su sobrina. La gente en las calles de Lima dice sentirse indignada por el accionar de ciertos medios de comunicación que han exacerbado un hecho que ellos consideran aislado. Muchas veces, especialmente acá, los medios agrandan totalmente algo que es insignificante, casi claro. Es necesario saberlo, la gente está entera, pero le dan una cobertura como si fuera un hecho político súper importante. Cuando reitero de nuevo, simplemente ha sido una pequeña pelea personal, no creo que debería llevarse a esos extremos. No, algo tan doméstico no debería llegar a mayores. Siempre la prensa, por contar de vender, hace que la noticia que es así, la hace recontra grande, ¿no? Pero yo prefiero que ahorita la prensa vea lo que, para que concilien más que todo. Lo están haciendo muy grande este problema, porque yo te apuesto que si no hubiera sido en una esquina donde no había ninguna sola cámara, no hubiera pasado todo esto como está pasando. Y es que a juicio de muchos, ha sido esta prensa la que ha elevado una fortuita riña en un supermercado a un nivel diplomático, con tal de entorpecer las buenas relaciones entre ambos países. El problema ese es bien humano, lo que ha ocurrido en el mercado, que podría haber ocurrido a cualquier persona. Todo depende también del carácter de cada persona. Pero no hay que mezclar, pues, un problema internacional con un problema local. Usted sabe que las relaciones con Ecuador son buenas y hay que mejorarlas, sobre todo ahora que se trata de la integración latinoamericana, y que no es una integración solamente política, sino también económica, que tiene que ver con el progreso y la felicidad de todos los pueblos de América Latina.